La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Hola Elian, bienvenida. Un gusto que estés acá en La Casa Creativa. Gracias por haber aceptado la invitación. Quisiera empezar, por favor, si nos compartes dónde estudiaste, cómo fue que empezaste en este mundo de la ilustración al que te dedicas y qué visiones tenías en aquel momento para proyectar hacia el futuro. ¿Qué querías dedicarte en aquel momento, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Hugo? Pues yo estudié en Cenati y desde un inicio, en Cenati en Lima, y desde un inicio me llamó la atención el mundo artístico, o sea, las artes, la pintura. Este, pero mis, de algún modo mi familia como lo veían mal que estudié la carrera de artes así, porque lo asociaban con arte y gente moneándose, fumando debajo de un puente, ¿no? Entonces fue cuando de algún modo les hice una trampa y entré a la carrera de diseño, que se parece muchísimo, incluso mis maestros son de bellas artes, o sea, mi maestro de semiótica, el maestro Uceda, la maestra Margarita, que fue alumna de Fernando de Cislo, entonces tuve mucha suerte, la verdad. Y siempre he dibujado, y me emociona, hasta el día de hoy me emociona dibujar, puedes creerlo. Una segunda pregunta que quisiera hacerte es si tienes algún método para producir, si tienes alguna secuencia lógica, alguna metodología, si tienes algunos fetiches o formas para crear, y sobre todo si hay temas, ¿cuáles son los temas que más te interesan para desarrollarte y cuáles no, cuáles son los que no les haces tanto caso, digamos, a nivel profesional? Claro, o sea, tú te refieres a mi modus operandi. Bueno, en sí no tengo un modo, no, o sea, yo sería una pésima serial asesino, pésima, porque, a ver, para empezar dejaría rastros por todos lados, o sea, y, por otro lado, también, este, no me caso con una sola cosa, o sea, primero empecé con el pincel japonés y la tinta china, porque me atraía mucho la cultura japonesa. Este, a la par, practicaba kendo, porque asocio mucho el cuerpo y, bueno, mi modo superante sería ese, entonces, el cuerpo que lleva al mundo interior, ¿no? O sea, lo exterior lo mando al interior. Entonces, en un inicio entrenaba kendo y hacía pincel japonés, tinta china, luego hice manga y de ahí hice cómic americano. Fue una escuela que tuve muchos años. De ahí empecé a dar clases con esa escuela y luego me cansé de todo ello y quise hacer geometría, quise llegar a ir a las bases. No iba a ser fácil porque la gente ya estaba acostumbrada a que haga trazos con mucho detalle. Irme a lo básico que son los círculos, el cuadrado, los triángulos, pues perdí muchas personas que me seguían por eso, pero pues no importa, o sea, continué con ello. Me tomó, me costó mucho porque estaba pasando una etapa que no estaba muy bien emocionalmente. Bueno, todos, ¿no? Que fue en la época de pandemia. Este, y, o sea, sin embargo, seguí, ¿no? Entonces, el recorrido que uno, que de algún modo lo pasé, pues hasta el día de hoy han pasado muchas. Sí, de algún modo. Polio, acuarela, también lo practico. O sea, bueno, actualmente no manejo polio, pero las técnicas en sí, sí las, o sea, las sé, ¿no? De algún modo, o sea, las sé aplicar. Y lo que no haría nunca jamás sería fotorrealismo o hiperrealismo o ilustración ultrarrealista. O sea, que parece una foto. Eso nunca lo haría, qué hueva. Bueno, reconociendo ya esta forma tuya, como bien dices, tu modus operandi del asesino serial, y sabiendo que transitaste por varios temas, e inclusive culturas en tu proceso formativo. En esta tercera pregunta quisiera enfocarla particularmente a este trabajo tuyo que ahora estamos, bueno, que está exhibiendo desde la revista Forbes. Si nos quieres contar la historia, ¿cómo fue que llegaste de la manga japonesa a México? Y en México que tuviera la chance de que tu trabajo se vea en espectaculares por las calles y en una revista, diría yo, un poco ajena a la práctica artística. ¿Cómo fue que llegaste tu trabajo ahí? Bueno, el año pasado, 2021, en este proceso que te comento de que emocionalmente estaban, pues, muchas personas no lo hemos pasado bien, por momentos realmente, ¿no? Porque uno es cíclico, ¿no? Empecé a hacer estas ilustraciones que salieron a Forbes, ya las había hecho el año pasado. Y años antes ya había hecho los bocetos, o sea, yo los tenía guardados. Solo que, como la gente ya me conocía por hacer ilustración casi, casi cómic americano, que es mucho detalle, muchas sombras, o sea, es hermoso, me encanta. Pero sentía que me llamaba la atención mucho la geometría. Entonces, empecé a ilustrar esos personajes y luego pasan casi, ¿qué? Seis, siete meses, ocho meses. Por ejemplo, en marzo hice los primeros personajes y lo compartí en mi Instagram. Y en noviembre, diciembre, me empieza a contactar el director creativo de la agencia que se dedica a hacer todo Forbes latinoamericano. Entonces empezaba a ver mi book. Dijo, oye, nos interesan las ilustraciones, va a haber un nuevo proyecto de Forbes Pocket, ¿no? Y va a venir el proyecto de Forbes Woman, ¿no? Que queremos personajes tuyos para este lanzamiento, ¿no? Y yo estaba como que, o sea, así como que... No, no, no me lo esperaba, la verdad. Y pues llega y me pidió dos personajes que ya estaban, que es una chica que tiene el cabello como un sol y la otra chica era una de cabello azul, ¿no? Entonces ellas dos me piden y luego hago dos más que me piden para que sea como una serie de chicas que iban a salir constantemente en el evento, en las redes, en el MailChimp, en su LinkedIn, están en todos lados. Incluso cuando estaba saliendo del trabajo, lo vi en un panel publicitario así inmenso, en el Pedregal, ¿no? O sea, y yo cuando lo vi, fue muy rápido, no le tomé fotos, o sea, te juro que ya que... Cuando sé que mi celular ya había pasado, o sea, ya... Nada más me quedé así y la verdad es que sí, me emocioné un montón y dije, ¡guau, qué bien se ve! Así como que... Y de ahí, pues, fue mi caso contenta. Y dije, ¡ay, qué maravilloso! Y hasta el día de hoy tengo contacto con Mariano, con Mariano, y con las otras personas que también, el relacionista público que me cae muy bien. Entonces, fue una buena... Fue y es una buena oportunidad de hablar. Bueno, por última instancia, la cuarta... El cuarto espacio que habitamos en esta casa simbólica, que es la Casa Creativa, es... Queremos entrar a tu habitación, en la que nos cuentes ciertas cosas más personales, que hablamos del futuro. ¿Qué vienen? ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos vienen para ti? Que nos develaras algún... Algo que nadie sepa y que nos puedas compartir ahora. ¿Qué estaremos esperando a ti? ¿Lo que resta el año? ¿O el próximo? No lo sé, pero ¿qué viene para ti? A ver, algo que... Algo que he aprendido de la vida es que... Que uno hace muchos planes y al final nos tumban todos los planes. O sea, en el inicio del año estás entusiasmado de que... No, voy a hacer lo otro y voy a desarrollar esto. Y va pasando el tiempo y sí logras algunas cosas, pero otras definitivamente se caen. O sea, se tumban. O sea, yo puedo decirlo desde mi perspectiva de vida. O sea, pues yo estoy casada, estoy divorciada, estoy en algunas relaciones, ¿no? Y es algo muy personal, ¿no? Pero uno a esta edad se creería, y esto lo voy a decir abiertamente, ¿no? A mi edad tengo 34. Uno creería, no, es que yo me imaginaba con hijos, yo me imaginaba con una familia, yo me imaginaba con el perro. Bueno, tengo mi perrito, ¿no? Pero a lo que voy con es... con esta idea es que a veces hacemos planes y no se concretan, porque la vida de algún modo es así, ¿no? Entonces, en cuestión artística, yo nunca pensé que iban a suceder algunas cosas, ¿no? Es más, ni siquiera pensé que iba a llegar a la geometría, para empezar, lo que es la ilustración actual que estoy haciendo. Pero a futuro, siento que va a ir, va a seguir siendo geométrico y quiero unir entre una mezcla de costura, pero también música, o sea, porque me interesa mucho la música. Todo el día siempre estoy escuchando algo y me meto a foros como si como si supiera que es este programa para música y ahí estoy leyendo que están escribiendo, ¿no? Entonces, me escucha la música, la vibración que tiene que... me estoy conectando más con ello. Entonces, a futuro, pues viene eso, ¿no? O sea, geometría, postura, música, nada que más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!